Hola cinefilos, gracias por darle click al botón de reproducción. Bienvenidos a Viernes de Cartelera en 70mm. Mi nombre es Carlos Huerta y les voy a traer los estrenos más importantes en plataformas de streaming este fin de semana. Recuerden, las fechas pueden estar sujetas a cambio. ¿Qué les parece si comenzamos? Nuestra primera parada es Netflix y a partir de este 7 de agosto ya podrán ver la cinta Work It, al ritmo de tus sueños. ¿Alguna vez has soñado con pertenecer a una universidad de baile? ¿Pero resulta que no tienes ninguna habilidad para bailar? Bueno, pues esa es la historia de Quinn Ackerman, quien debe realizar una actuación impecable para ser admitida en la escuela de sus sueños. Y para eso forma un grupo de potenciales bailarines y de esta forma enfrentarse al mejor equipo de la escuela. Ahora lo que necesita es aprender a bailar. La plataforma apuesta nuevamente por una historia de motivación envuelta de coreografías y música al ritmo de los mejores pasos de baile. ¿Estás listo? Ahora pasamos a las series, pues también se estrena la tercera temporada de Altamar. La serie original española de Netflix, la cual sigue a dos hermanas que descubren una serie de misteriosas muertes en un barco de lujo, regresa para su tercera oleada. Ahora, después de pasar un año y medio en Argentina, el navío Bárbara de Braganza vuelve a reunir a las hermanas Villanueva en un viaje de Buenos Aires a Veracruz. Sus caminos se cruzarán cuando un espía brasileño intente detener los planes de un científico que viaja a bordo con un arma mortal. Crimen, drama y misterio son los elementos perfectos para echarle un vistazo al programa. Pero si lo que quieres es acercarte a la naturaleza, también este viernes 7 de agosto ya se estrena la primera temporada de Criaturitas. Imagina poder descubrir los misterios que aguardan en las criaturas más pequeñas de diferentes ecosistemas y mundos ocultos. Criaturitas nos lleva alrededor de Estados Unidos con una docu-serie que explora las triunfales historias de supervivencia de todos aquellos pequeños seres vivos con grandes aventuras. Dirigida por el ganador al Emmy, Jonathan Jones y narrada por Mike Coulter de Luke Cage. Pero también este fin de semana ya estará disponible la miniserie Magos, Relatos de Arcadia. La última serie animada perteneciente a la trilogía creada por Guillermo del Toro llega a la plataforma. Después de explorar Trollhunters y Los Tres de Abajo, Relatos de Arcadia, conocemos al aprendiz de Merlin, quien se une a los héroes de Arcadia para una aventura a través del tiempo en Camelot, donde se gesta el conflicto entre humanos, troles y magos. Los 10 episodios concluyen la tercia de animación mágica, entrañable y sumamente recomendable para toda la familia. La batalla empieza. Pasamos ahora a Amazon Prime Video con el estreno original Pan y Circo. Diego Luna nos presenta en conjunto con la plataforma una propuesta sumamente apetecible. Conversaciones que unen expertos y diversas personalidades para tocar temas fundamentales de interés universal en las sociedades contemporáneas, acompañados por los menús de reconocidos chefs mexicanos. ¿Qué les parece? Pretende revelar verdades, confrontaciones y reconciliaciones acerca de todos los temas que aquejan el panorama actual, incluyendo la reciente contingencia sanitaria. ¿Le daremos una oportunidad a nuestro querido Charo Lastra? La serie comprende 7 episodios ya disponibles en Prime Video. Las verdades dichas en la mesa implican confrontación, pero conciliación y cariño y amistad también. Bienvenidas y bienvenidos a Pan. Pero también llega la serie Stomptown este 7 de agosto. El show de ABC llega a Prime Video en su primera temporada. La historia nos presenta a Dex Parios, una veterana de la marina ingeniosa que se convierte en una investigadora privada en Portland, Oregon, donde cuida a su hermano con síndrome de Down. La serie es protagonizada por Kobe Smulders y Jake Johnson. Y en cuestión de películas también llega este 7 de agosto la cinta Casi Leyendas. La comedia argentina reúne a tres amigos distanciados por casi 25 años, pero forzados a reunirse de nuevo por la banda de rock que hicieron de jóvenes a punto de ser exitosos. En esta ocasión tienen la oportunidad de brillar en los escenarios y también de solucionar sus vidas enredadas. Voy a incautar la evidencia y los voy a dejar ir. Rock and Roll También llega este fin de semana la cinta Arkansas. Kylie Swing viven por orden de un capo del narcotráfico con sede en Arkansas llamado Frog, a quien nunca han conocido. Pero cuando un acuerdo sale terriblemente mal, las consecuencias serán mortales. Protagonizada por Vince Pong, Liam Hemsworth, John Malkovich y Clark Doe. Pasamos ahora a la plataforma de Filmin Latino. Seguimos por los festejos de su quinto aniversario con la función gratuita durante 24 horas de este viernes 7 de agosto, El Sembrador. Documental ganador en el Festival Internacional del Cine de Morelia retrata la vida de Bartolomé, un maestro rural que ha hecho de la escuela un segundo hogar para todos los niños de la comunidad en las montañas de Chiapas. Hablada en español y tzeltal, El Sembrador es una función especial gratuita disponible durante 24 horas y forma parte de la muestra de cine en lenguas indígenas, dirigida por Melisa Elizondo Moreno. Es muy importante partir de la libertad y de la felicidad. También tenemos una función gratuita durante toda una semana del 5 al 11 de agosto con la cinta Los Truenos de San Juan. En el Carnaval de San Juan, los pobladores realizan una práctica conocida como el baile de los truenos, el cual consiste en realizar explosiones por medio de martillos que contienen azufre y pólvora. Este antiguo carnaval es condenado por la iglesia y perseguido por la ley, debido a la que la cantidad colosal de explosivos volados en la fiesta. Documental dirigido por Santiago Maza. Nunca se va a quitar, nunca se va a terminar esto. Va a seguir y va a seguir. También van a tener una función gratuita durante todo el 8 y 9 de agosto con la cinta Yo no soy guapo. Música a todo volumen, cuerpos jadeantes y sudorosos. Barrios populares llenos de personas es lo que define a los sonideros de la Ciudad de México. Este documental muestra el panorama de la cultura sonidera y de las adversidades que ha tenido que atravesar debido a las prohibiciones del gobierno federal. Dirigido por Joyce García. Finalmente pasamos a mi recomendación personal, la pueden encontrar en la plataforma de Amazon Prime Video con la cinta Miedo Profundo. La playa puede ser un lugar perfecto para tomar el sol y surfear todo el día. Para Nancy, esta es su mejor opción de estar, pero todo cambia cuando un tiburón blanco la ataca velozmente. A solo 200 yardas de la costa, Nancy se queda atrapada con un único propósito en la vida, sobrevivir. Blake Lively protagoniza una carrera de voluntades férreas que te mantendrá al filo del asiento, porque al final el deseo de seguir vivo siempre vence cualquier adversidad. Esos son los estrenos para este fin de semana. Díganme ustedes qué opción van a ver en plataformas de streaming y no se olviden de seguir a Oculus Todo el Cine en todas sus redes sociales y a mí en Cine en 70mm. Yo soy Carlos Huerta y los veo el próximo viernes con más estrenos de cartelera en 70mm. Hasta luego cinefilos. Gracias. Gracias.